Para conocer la experiencia de países pioneros en la producción petrolera y acuícola, el rector de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, se reunió con los embajadores de la Federación Rusa y de la India en México, con los que conversó sobre educación, desarrollo tecnológico, energía, medio ambiente y agua. Al respecto del encuentro, los embajadores de la India y Rusia, Sri Suhan Chinoy y Eduard Rubinovich Malayan, respectivamente, reconocieron la visión de la universidad en materia de vinculación para generar investigación. La riqueza muy importante es la juventud, educada juventud. Este es el potencial por su estado, por su desarrollo. Por eso, yo gustaría agradecer al señor rector, su universidad, por la preparación de los recursos que vamos a desarrollar su estado. Por su parte, el rector José Manuel Piña Gutiérrez adelantó que en la primera semana de abril, una comitiva de la UJAD visitará el Instituto de Gas y Petróleo de Moscú, con quien buscará firmar un memorándum de entendimiento que permita trabajar de manera conjunta en diversos proyectos. Quiero manifestarle a los dos señores embajadores que tenemos una serie de programas que llamamos movilidad estudiantil y verano de la investigación científica, donde podríamos apoyar muy fácilmente y de manera inmediata a nuestros estudiantes para que, por ejemplo, este verano fueran a Rusia o la India.